¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Comenzamos un año nuevo y con él pues mucho Free Fire, así que por eso los invito a la página Ojito Gamer. Ahí van a encontrar muchas, muchas posibilidades de conseguir diamantes gratis, también ver cómo conseguir cubos mágicos, pases élites, incubadoras y demás consejitos sobre el juego. ¡Hola, hola! ¡Hola, Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con lo que sería Free Fire y bueno, Paccheros, pues ha llegado lo que sería la agenda semanal o el calendario semanal, como ustedes le quieran llamar, y se vienen lo que serían seis eventos que la verdad que están demasiado, demasiado bonitos. Por aquí, un saludito para Camilo. Bueno, pues los eventos no es que estén tan buenos, la verdad, no es una agenda semanal de esas que está, wow, súper cargada, pero sí que trae varias cositas por ahí, ¿vale? Empezamos el día de mañana, día miércoles, con Recarga Tres Reyes, ¿vale? En donde vamos a estar recargando pues diamantes para el juego. Recuerden que estas agendas semanales, o sea, el 100%, 95%, casi siempre todo es recargando y con diamantes, ¿vale? Muy poca vez o muy rara vez, es algo, digamos, que sea gratis o eventos que tengan un descuento muy, muy alto, ¿vale? El día de mañana para recargar diamantes se estarían regalando, o bueno, estarían, sí, llegando por esta recarga, es pues caja Megalodon Alpha, ¿vale? Nos estarían dando ahí unas cuantas cajas en donde vamos a estar ganando lo que son estos Token Tiburón Scar, ¿vale? Ya saben ustedes que estas funcionan para mejorar o para darle nivel a la Scar Megalodon, que es la que se encuentra en este momento en la ruleta mágica. Luego el día de jueves estaría llegando Caja Misteriosa, un evento que es muy rara vez que viene, pero sí ya ha estado en lo que sería nuestra región, ¿vale? Va a llegar con lo que serían las skins que ustedes están viendo ahí de fondo. Por aquí yo tengo la de fuego, la verdad que está muy bonita. Y esta skin fue regalada en un evento y bueno, pues ahorita la han estado vendiendo últimamente, ¿vale? Y también está el Arlequin, está Aquaman y hay otros dos trajecitos. Está el del Mico que también es muy bonito, aunque pues digamos que lo mejor de este traje es su cabeza, ¿vale? La cabeza de Mico. Este evento funciona la verdad muy fácil, tenemos ahí una caja dorada y lo mínimo que podemos meterle son 10 diamantes y lo máximo 800 diamantes, ¿vale? Si la abrimos con 10 diamantes, pues vamos a tener muy poca probabilidad de sacar lo que sería una de las skins principales. Pero si le ponemos los 800 diamantes, pues la probabilidad va a ser muy alta de sacar una de estas skins, ¿vale? Ahorita pues ya habría que ver si vale la pena el evento. La verdad que a mí no me parece tanto, pero bueno, así estaría funcionando caja misteriosa. Y más esto también estaría llegando descuento de Emperatriz de Loto, ¿vale? Ya saben ustedes, skins de VMP, AN94 y demás que se encuentran en las cajitas del apartado de las armas en la tienda, ¿vale? Entonces van a venir con descuento. Luego el día viernes vamos a tener recarga de tiburón en donde por recargar yo creo que un diamante por un diamante nos van a estar dando lo que sería esta mochilita negra que vemos ahí y por unos 300 diamantes nos estarían dando esa caja de muerte en forma de tiburón, ¿vale? Ya saben ustedes que en este momento igual tenemos lo que sería recarga también así como con temática de tiburón y toda la cosa, ¿vale? Miren aquí recarga de tiburón en donde por un diamante nos van a estar dando este paracaídas. La verdad es que está bonito y por 300 diamantes lo que sería esta tablita de sur, ¿vale? Esta tablata que tiburón se llama y así estaría llegando el día viernes recarga de tiburón por un diamante la mochila y por lo que serían 300 diamantes caja de muerte en forma de tiburón. Luego ya este año pues es la primera agenda que saca Garena y con ella pues nos trae la sorpresa de que yo creo que de aquí para adelante van a seguir estando estos signos en las agendas semanales, ¿vale? Ahí tenemos signo de pregunta sorpresita, ¿será? ¿Quién se vendrá en la ruleta mágica? La verdad que yo creo que es muy fácil de saber que se viene la ruleta mágica y yo creo que se viene la nueva mascota y el macaco, ¿vale? El macaco, el simio, como ustedes le quieran llamar que la verdad que está demasiado, o sea, a mí me gusta muchísimo estéticamente como se ve, ¿vale? Yo creo que aquí al lado de nosotros se va a ver genial pero pues la habilidad no está tan buena, ¿vale? Simplemente es que con este mico, o sea, cuando lo llevamos equipado en nuestras granalas vamos a poder tirar un poquito más lejos quizá en algunos momentos esta habilidad sirva pero no creo pues que sea, digamos, de gran ayuda, ¿vale? Yo me lo pondría pero lo usaría con otra habilidad un poquito mejor como la del gavilano, la del poring, ¿vale? Luego el día lunes estaríamos obteniendo o bueno, estaríamos dándole la bienvenida al diamante royal y esta vez sí va a ser de hombre, ¿vale? Ya saben ustedes que el diamante royal ha estado súper harto tiempo de mujer, de mujer, de mujer y ya se han quejado bastante, bastante los jugadores de esto ya que llevamos bastantes diamantes royal de mujer, ¿vale? Aquí tenemos, venga ahora, magenta que la verdad que está muy, muy bonita, está muy chida yo no la he intentado sacar, no sé y creo que la tengo fácil para sacar porque la tengo con 129 de lucky, ¿vale? Entonces podría estar saliendo pero pues bueno, el día lunes, dentro de seis días ya se nos viene este diamante royal que se ve bonito, el cabello me gusta bastante se ve bien chido un saludito por aquí para Eliseo y también vamos a tener recarga de mascotas, ¿vale? Recarga de mascotas en donde por recargar un diamante nos van a estar dando un zafiro y yo creo que ese, ese piernil pernil, pernil ese pernil de pollo esa piernita de pollo esa va a valer o bueno, no la van a estar dando por una recarga de unos 500 diamantes ¿qué vamos a hacer con ese pernil? Bueno, pues vamos a tener, digamos un evento en donde con ese pernil vamos a intercambiar cualquiera de las mascotas que nosotros deseemos Algo parecido con lo que acabó de pasar cuando iniciamos el año pues que jugábamos 21 minutos nos daban un tokencito y con ese tokencito elegíamos uno de los personajes que estaban regalando en ese momento, ¿vale? Así va a funcionar el evento de el día lunes y además de esto el día lunes también vamos a tener descuento de los pandilleros ahí vamos a tener tabla y paracaídas que también se ven muy bonitos vamos a ver cuánto descuento obtenemos el día lunes en esto además de esto el día martes se nos viene también otro evento que también está entre signos de pregunta y bueno, pues sería como otra no sé otra sorpresa o algo así yo creo que Garena más bien no quiere como que como que les spoileemos a ustedes lo que son los eventos pero me parece una tremenda bobada ya que nosotros los creadores lo que hacemos es darles publicidad totalmente gratis una de las cosas más caras de este mundo de la publicidad nosotros la hacemos gratis y ellos no se ayudan pero bueno ahí tenemos lo que sería el día martes signitos de pregunta enriquece tu colección habría que esperar a ver que se viene pero ya saben ustedes que en esto enriquece tu colección es más que todo recarga y que nos llega un emotecito por ahí una skin de moto o una skin de algún melee y un paracaídas o una mochila vale eso es casi siempre lo que se viene enriquece tu colección obviamente un emote ya reciclado de los que ya han salido y se viene también descuento de mascotas o sea el día anterior regalan una mascota y al otro día descuento en ellas entonces bueno habría que esperar ahí muestran zorrito panda y pantera habría que esperar cuánto descuento llegan estos y pues para los que no lo tengan pues lo puedan comprar un poquito más barato y bueno espero les haya gustado el videito sobre toda la información no olviden ahí siempre suscribirse activar esa campanita y también dejar su like me ayudan demasiado cuando dejan dejan ahí su like así que si no has dejado tu like pues entonces velo dejando y también comenta el video para dejarte el corazoncito que ya no te dio nos vemos hasta la próxima y chao chao chau 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 chau